Cree la diputada socialista Gloria Rojas que no es ni justo ni democrático para los partidos de la oposición que todavía no se conozcan los presupuestos para la ciudad. Recriminan al Ejecutivo de Juan José Inbroda que ya sea Navidad y que la oposición todavía no tenga en sus manos las cuentas para el nuevo año. Efectivamente, bueno, ahora tenemos Comisión de Economía y Hacienda en un ratillo y vamos a volver a solicitar los presupuestos porque es que una vez más se vuelve a retrasar la presentación de los presupuestos cuando además estamos en plena Navidad. Desde luego, claro, el motivo que nos dan es que todo esto es mucho, pero es que ya estamos en plena Navidad y todavía no tenemos los grupos de la oposición el presupuesto en las manos. Entonces, claro, va a ser como todos los años, nos van a dar el presupuesto para decidir nuestro voto y nuestra argumentación en muy pocos días y me parece que eso no es ni justo ni democrático para los partidos de la oposición. En su lugar, el diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, cree que el retraso de los presupuestos para la ciudad es buscado y que se ha dado largas a la oposición. Bueno, yo creo que se ha buscado de propósito, ¿no? Porque efectivamente tienen que haber estado. Lo mismo es que quieren prorrogarlo, pero lo más seguro, imagino, porque ya me dirán ustedes si ellos están diciendo, el señor Conex se ha dicho por activa y por pasiva, de que es que era muy complejo hacer los presupuestos y que tenían que estar, ya tenían mucho trabajo y tal, cualquiera entenderá que si eso es verdad que lo es. ¿Cómo vamos nosotros a revisar los presupuestos de los que queda aquí a final de año? Prácticamente es inviable. No han hecho nada, no han dado largas y, bueno, ellos son los que tienen la responsabilidad de los presupuestos, ya veremos. Tanto Gloria Rojas como Eduardo de Castro también han sido preguntados por la moción que quiere presentar el Partido Popular en la Asamblea para prohibir el uso del burka en espacios públicos. Peso y Ciudadanos coinciden en que hay que estudiar la propuesta, pero Eduardo de Castro se ha mostrado favorable a esta medida por motivos de seguridad. Yo soy de la opinión de que de alguna manera hay que dar la cara, ¿no? Para identificar a la gente tiene que estar con la cara descubierta. Entonces el burka completo yo no estoy de acuerdo, evidentemente. Entonces vamos a ver la moción y ya adelanto que, de nuevo, una persona que no se le ve la cara, que no sabemos quién está debajo de ese burka, por cuestiones simplemente de seguridad ya debía estar cubrido.